amigas y amigos muy pero muy buen día a todos empezamos aquí en las bolsas de más alta gama con esta preciosa plateada de la marca mk 70 dólares es lo que nos están pidiendo por esta se le quita la correa a ver a ver hay algo diferente en ella es así de la parte de adentro le trae espacio para sus tarjetas al lado y en la parte trasera tiene espacio para su celular y como pueden ver ahí se le puede quitar la amarradera está bonita verdad creo que en la casa tengo una dorada de esas no estoy 100% segura pero creo que sí alguien me preguntó en los comentarios que cuando hago venta ya pronto mis amigas porque ya tengo lleno mochilita esta ya la miramos de 120 dólares y creo que aquí hay una mk vean en azul marino de tela en 110 dolaritos a ver mis amigas vamos a darle una repasada a las bolsas a ver qué encontramos a 30 dólares por estas timar en su cadena está súper livianita es así tiene su correo ajustable estimar en esto está muy bonita 33 dólares por estas adidas en esta mochilita el material súper flexible de 21 dólares tajari que tenía mucho que no miraba una bolsita de estas solamente 17 dólares está muy bonita tajari también hace cosas muy bellas nada más que en estos días casi no ha habido estimar en 50 dólares ya tiene estimar en escrito en todas partes y en su correa también una 10 en gris 43 dólares y bien ese mochilón de la marca estimar en floreado por 37 dólares no hay mucha bolsa vean estas ya las miramos 23 dólares por esa 23 por esta estas también vean el material flexible también en esta navy blue show grande de 33 dólares y aquí hay una náutica en todo rojo 16 dólares por esta y ya di el brinco a los calcetines porque la verdad no hay mucha bolsa vean aquí hay kate spade protector de 7 dólares son tres de ellos calcetín kate spade largo en 8 dólares también son tres pares y en 10 dólares en 10 dólares también en estos bebés de besitos solamente 4 dólares mis amigas 4 dólares por 6 pares y son muy buena marca los tienen así también y igual por el mismo precio creo que me gustan estos más tienen más color en estos kate spade de bolitas están bellos también 6 dólares 6 dólares 8 dólares creo que son de tamaño de niña por la etiqueta rosa champion en 9 hasta 9 west tienen aquí estos son de 5 dólares por 6 pares que también está muy bien el precio lucky brand en 6 dólares pumas ya sabemos que todo el tiempo encontramos aquí en la tienda 8 dólares por estos y que son estos creo que también van a ser kate spade vean como de animal print en 6 dólares en zapatos vamos a echarle un vistazo a ver que encontramos nuevo 30 dólares alguien le quitó la etiqueta creo que a ver déjenme a ver si si es no estos son de 50 entonces quiere decir que esa etiqueta no eran de estos zapatos me encanta como están dorados vean y acharolados de la marca vidas muy bonitos aquí hay unos con brillitos de 28 dólares y estos son bandolini me parece que están llegando otra vez así en cafecito estos son en tamaño 11 con sus diamantitos ahí por dónde está el precio 26 dólares estos ya han estado aquí por bastante tiempo ya están rebajados a 19 dólares son tamaño 11 por eso y vean estos filas bien coloridos dejen busco un lugar para ponerlos aquí está perfecto 38 dólares por estos y creo que van a ser tamaño pequeño estos Ralph Lawrence los miro y los miro y nadie se los lleva son de 29.99 para las amantes de los brillos espejitos aquí tenemos estos de la marca Steve Madden en 9 y medio 35 dólares vean lo que me encuentro aquí estos son de la marca Talina 21 dólares pero vean qué es esto están diferentes con mariposas wow me encantan porque están diferentes llegamos a los números 8 y están estos de 37 dólares en 8 y medio marca GBG chanclitas en 9 20 dólares por estas estos flats 7.50 pero son de tamaño 11 están estas nautica brillositas y están rebajadas a 9 dólares y el tamaño vamos a ver son tamaño del 7 al 8 estas bellezas de la marca Jessica Simpson tamaño 8 por 33 dólares vean qué hermoso y parece que en la parte trasera tiene dorado estos ya los miramos pero me siguen gustando cada vez que los veo Impo en 23 dólares todos los tamaños en botitas Tommy Hilfiger que son así están hermosas estas son de 43 dólares otros adidas estos son de 50 dólares también pero vean qué hermosos y de la parte trasera son así en blusitas para la oficina vean está está aquí estamos mirando lo tamaño grande 12 dólares por esta notations en 11 tiene botones en la parte de enfrente 11 por esta como les digo todo esto es tamaño grande 13 por esta tiene sus diamantitos ahí 11 es igual que la negra que acabamos de ver 13 por esta by design en 10 9 pero vean las mangas de ella qué hermosa 18 de la marca Mark of New York ahora sí es de abajo y las mangas también tienen elástico 11 por esta de notations y esta es de 16 dólares 10 toda blanca en 12 y esta que tiene limoncitos en todas partes por 14 dólares esta está bonita en solamente 13 la tienen en amarillo aquí de Mark of New York por 18 dólares en esta con rosas por todas partes en 14 tiene bonitas blusas el día de hoy y 11 por esta uy esta también está hermosa 13 tiene sus amarraderas aquí para hacerse un moñito esta también está bonita de 11 dólares la manga es así creo que así es la cafecita que tiene para el moñito aquí hay una en rojo de 11 azul marino por 7 a ver esta de animal print ya nada más qué hermosura en 13 dólares y creo que llegamos al final de lo grande casi siempre si las encontramos en grande las vamos a encontrar en otro tamaño esta es de 13 cada día que le vengo a echar vuelta a las chamarras encuentro algo nuevo aquí está esta de la marca Michael Kors 40 dólares por ella 13 original 130 su mezclilla es así 17 por esta working title 10 por este flano a mi niño le encantan así para tiempo de frío Mark of New York nada más qué hermosura de 37 dólares a ver mejor así para que puedan mirar toda la chamarra de una vez Mark of New York en 40 estas en rosadito creo que ya las miramos el otro día de esta marca y es de solamente 22 dólares ok vamos a grabarle a las muchachitas un poquito de blusitas para ellas esta es de 7 dólares solamente y vean el diseño enseguida está Mickey Mouse en crop top de 10 dólares es así de la parte de enfrente y aquí está este monito con la boca abierta no sé quién será pero es de 7 dólares vean esto qué bonita 9 por esta esta de caritas felices en 9 dólares 6 es cortita y tiene sus amarraderas ahí una de honguitos en 9 y vean esta no sé qué caricatura será 7 por esta anime de 9 esta de esqueletos enfiestados a ver 6 dólares por eso más honguitos en 8 9 por esta y vean el señor Bob Esponja y su amigo en 9 bueno mis amigas creo que aquí les dejo este videíto nos vamos gracias por siempre acompañarme siempre es un placer estar aquí con ustedes nos vemos hasta mañana que el eterno me las bendiga todas disfruten su fin de semana y nos miramos aquí creo que esta vez voy a ir a trabajar a rebajas en domingo así que en vez de lunes de rebajas va a ser domingo de rebajas ok los quiero mucho que el eterno me las bendiga hasta luego adiós chau chau